¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente y bienvenidos a mi canal. Sé que en la semana pasada no le subí video, pero es que la verdad estaba esperando a mis paquetes y no llegaban. Y lo que pasa es que me dijeron que vaya a recogerlos porque no sé qué ha pasado, así que... Hoy fui y tenía dos paquetes, eso quiere decir que se me acumularon los videos, por eso la semana pasada me quedé sin uno. Es por eso que acá tengo dos paquetes, este de acá y este que es el más grande. De hecho, les voy a abrir ahorita el paquete más grande y en el próximo video les abriré este de acá, así que no se preocupen que el video va a salir rapidísimo. Si escuchan un constante... Lo lamento muchísimo, es que no sé qué están haciendo en la casa del costado, pero todo el santo día estuvieron así. Hasta creo que los voy a soñar. Y si no me equivoco, acá está un par de zapatos que había pedido, que creo que es lo primero que acabo de ver en la bolsita. Lo primero que a simple vista se ve son estas pestañas que pues sí, había pedido más naturales. No sé si han llegado a ver en mi cuenta de Instagram. También había pedido unas pestañas que son más espesas, pero estas sí se ven más naturalitas. Le voy a poner a estas pestañas un 7 de 10 porque, no sé, esperaron que se vean un poco más naturales, pero sí se ven un poco sintéticas. A ver, ¿qué más hay por acá? ¡Ah! Miren esto. Esto lo pedí para Halloween, que ya la fecha está cerquita, cerquita. Ha llegado bien, al menos no ha llegado roto ni doblado. Aquí está la varita de fuego. Aquí están los cachitos. Oigan, sí, se siente súper bien. A ver, ¿qué tal? Así. Me gustó este artículo, así que le voy a poner un 8 de 10. ¡Ah! Sí, había pedido prendas de vestir que las... ¡Ah! Ya sé qué es esto. Esto le pedí a mi esposo. ¡Ja! Lo vamos a abrir. Quería abrirlo al final, pero lo voy a abrir ahorita porque estaba muy ansiosa de saber cómo es el material. No, no me lo van a creer. Esta parece que sí es de buen material, o sea, pesa, se ve gruesito, pero esta es una talla M. No sé si le va a quedar, creo que esto le va a quedar muy grande. Y eso que sí le medí, le medía, o sea, medí sus hombros, su cintura, todo. Esto sí le va a quedar, creo, un poquito grande. Es talla M y creo que mi esposo es talla S. Así que, con fe, y vamos a hacer que se pruebe. Bueno, al menos el material es bueno, se siente pesado, no trasluce. Es como que... Como ese material, como si fuera franelado, pero no es afranelado, algo así. O sea, como una chompita, un suéter, como una polera sin franela. Más o menos ese es el material. ¡Wow! Oigan, estoy sorprendida porque sí me está llegando lo que había pedido para Halloween. No ha llegado roto, que era mi mayor preocupación. Miren esta mascarita. Oh my, oh my. Yo creo que... Yo creo que las máscaras y las vinchas son suficientes si no tienes ras completo. Este me ha gustado. Sí, creo que le queda un poquito grande a mi cara, pero eso sí ajusta. Le voy a poner 9 de 10 porque sí, sí, me ha gustado que llegue bien. O sea, sí es durito. Y para el precio... Para el precio está excelente. Vamos a ver qué más hay acá. Ah, pedí estas mariposas porque en el video anterior les había mostrado unas mariposas como que de colores. Y encontré estas que son en doradas. Ahí las pueden estar viendo. Estos dorados me gustaron como para Navidad. No se ven simplemente así como papelito. Supongo que esto se dobla y se pone una pegatina o algo para que se pegue en la pared. Y queda bien. O sea, sí queda bien. Y el tamaño me ha gustado mucho. Le voy a poner un 8 de 10. Ahora, vamos a ver qué más hay por acá. Ay, no. Es que de verdad yo no voy a... No estoy decepcionada para nada con los disfraces. Y es esta pincha que es de Maléfica. Miren. O sea, han llegado súper, súper, hiper, mega bien. Obvio, con el make-up adecuado. Sé que se verá genial. Pero miren los cachos. O sea, son de esponjita. Me ha gustado, me ha gustado. Siento que me queda muy bien. También le voy a poner un 9 de 10 a estos cachitos. Bueno, la verdad es que esto era una sorpresa. Y no lo iba a mostrar si lo veía. Pero mi sobrino ya nació. O sea, pensaba que iban a llegar las cositas para el baby shower. Pero ya nació. Entonces supongo que su mamá lo verá en cualquier momento. El regalo. Oigan, esto está lindo. Miren, son unos baberos. Son unos baberitos que le pedí para mi sobrino. Este. Viene este. Viene este diseño de carritos. Y este otro diseñito. Uy, no. Es que están hermosos. Ay, me encantaron. Me encantaron. Le voy a poner un 9 de 10. Pero como es para mi sobrino y está lindo. Le voy a poner 10 de 10. Y estos son. No lo voy a sacar. Pero se los voy a mostrar. Son unos aretitos colgantes con aros. Ya que tienen unos corazoncitos negros. Y les voy a mostrar en la siguiente imagen. No lo voy a abrir porque siempre tengo miedo que se pierdan las piezas. Ah, ya. Este es un polo. Un polo, polo. Miren. Con este diseño de jirafa. Miren. Oigan. Oigan. Yo pensé que las tallas chinas venían efectivamente muy pequeñas. Pero me están viniendo tallas, o sea, completas, ¿no? Esta es una talla M. Pero la talla precisa. Está muy, muy, muy bueno. Y acá les quiero mostrar esto. No sé. Lo voy a dejar para el final este pedido. Pero que estoy muy ansiosa de abrirlo. Pero lo vamos a dejar para el final. Sé que les dije que no había mucho accesorio. Pero, o sea, sí hay unos cuantitos nada más. También hay este, este, en este pedido están estos aretitos. Que son como unos pendientitos. Ahora viene uno de uno y, o sea, vienen disparejos. Se los voy a mostrar en la imagen. Son un corazón también. Este es un anillo. Una réplica del anillo de mi matrimonio. Que le pedí a mi esposo porque cuando fuimos de viaje, el río se llevó su anillo. Yo creo que este sí le va a quedar porque el anterior, la otra réplica que le había comprado era como que el número nueve y le quedaba un poco flojo. Por eso el mar, el río se lo llevó. Pero este sí, espero que sí le quede. Le quede, le quede. Por acá, otro anillito así como que de calaveritas, de dedos de calaveras que hacen... Ahí está. Y estas son unas extensiones de cabello que esperaba que sean más oscuras. Pero, o sea, el color es como un color natural. Este está lindo, 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 lindo. Pero de hecho acá no viene una sola tira, vienen como tres, cuatro. Que también deben estar viendo la imagen por allí. Le voy a poner a este un ocho de diez también. Oigan, siento que hay cosas grandes. Miren esto de acá. ¿Saben qué es lo que es? Pero creo que la bolsa se ha... Yo la voy a abrir. Este es un paquete de colores. Miren, viene con su cartuchera y todo. Y son así. Son unos marcadores de colores. Oigan, está muy bonito. ¿Saben por qué me gusta? Porque todos vienen así como los esmaltes de uña, con código. Por ejemplo, acá hay un verde claro, un verde oscuro. Solo voy a abrir uno. El verde oscuro. No. No me había dado cuenta de esto. Una punta es fina y una punta es gruesa. Miren. Esta es la punta fina. Esta es la punta gruesa. Creo que traen 36 colores, si no me equivoco. Miren. Y lo mejor de todo es que viene en su estuche. De verdad que esta es una compra muy, pero muy linda. Y muy interesante también. Me ha gustado. Le voy a poner un 9 de 10. Ajá. Justo acá también hay unos aretes que ya deben estar viendo en su pantalla. Son estos de acá que son unos tulipanes. Unas uñas press on. Ustedes ya saben que yo soy la loca de las uñas. Me encanta pedir uñas. Quiero saber si les gustaría algún videito de cómo ponernos las uñas press on. Es súper sencillo. Lo podríamos hacer acá en YouTube, en TikTok, en Instagram, en YouTube Shorts, donde ustedes quieran. Uy, ¿qué más hay acá? Ah, miren. Este es un protector de celular. Pero este me pidió una amiga para su teléfono. Les voy a mostrar así. Como podrán observar en la imagen, está igual que la imagen. Me ha gustado. Me ha gustado. Le voy a poner también un 8 de 10. Y acá creo que hay un accesorio más. Ah, sí. Bueno, esta es una cadenita de una cereza. Que las estoy mostrando ahí en la imagen porque no se ve aquí en el sobre. Y también le voy a poner un 8 de 10. Por acá pedí más uñas para soft health. Es que de verdad me obsesioné. Las primeras me encantaron cómo llegaron. Y me pedí más, pero en este diseño almendrado. Así que, bueno, esto tiene 10 de 10, al igual que las anteriores. Estos son unos aretitos de corazón. Que también se los voy a mostrar ahí en la imagen para que no sea necesario abrirlo y que se me pierdan las piezas. Y esta sí estaba. No recuerdo muy bien, pero ya deben estar viendo la imagen. Así que también le voy a poner 8 de 10. Esta es una pulserita. Ahí está. También les voy a mostrar por ahí la imagen. También le voy a dar 8 de 10. Otras pulseras. Ahí está. Este es el diseño de estas pulseras. Miren, este es un paquete. De aretitos. De unos múltiples aretitos. Que también me gustó la imagen. Ya deben estar viendo por ahí. También le voy a poner 8 de 10. Más uñitas. Este es un diseño diferente. Uñitas, uñitas. Por acá una pulserita que es como que una imitación de Pandora. Así, miren. Con charms. Miren. Miren. Ajá. Miren este gancho. O sea, este sí lo voy a abrir para mostrarles. Lo había visto en TikTok. Pensé que no iba a estar en Shane. Pero sí estaba. Y este ganchito es así. Es como un pasador. Miren. Así. Y ustedes lo enganchan así. Miren. Este es el diseño. Uy. Este es el diseño. Del gancho. 9 de 10. Y por acá. Otros aretitos de corazón. Con corazón rosadito. Que les estoy mostrando ya la imagen. Ah. Había pedido esto. Para llevar mi champú. A los viajes. Porque de verdad. No me gusta comprar en sachet. Porque se derrama. Y también. Estaba llevando en unos frasquitos. Ultra pequeños. Así que compré este. Para llevar mi champú. A los viajes. Y a ver qué. No sé. Esto me pidió una amiga. Para un regalo. ¿Qué es esto? Pensé que iba a ser más grande. Pero. Tiene así como que. Esto como pistola. Ay. Qué interesante este juguete. Miren. Pero aún así. Oigan. Cuando yo vi la imagen. Cuando me pasó el link. Para que se lo pida. Se los juro. Que creí que era. Un juguetazo. Enorme. Pero miren. Es de este tamaño. Pero está demasiado interesante. Y muy curiosito el juguete. Muy curiosito. Me ha gustado. Le voy a poner un 9 de 10. Ay. Por fin. Creo que este es el legging. Con control de abdomen. ¿Qué les había dicho? Oigan. Sí. Tiene control de abdomen. Y tiene esta cosa que se mete al poto. Para las nalgas. Y tiene. Oh my. Oigan. Está muy interesante esto. Y sí es grueso. Es grueso. No como las panties de los videos anteriores. Que me decepcionaron. Quería ponerle 0 de 10. Es el primer. El primer legging que pido. Con razón. Son tan famosos estos para hacer ejercicios. Me ha gustado. Ya quiero probármelo. Ya quiero probármelo. Y por acá. ¿Qué más? Ah. Estos son unos colets. Que les voy a mostrar ahí. Yo soy la loca de los colets. Más. Uñitas. Press on. Más pulseras. Están lindas. ¿Sí o no? Acá. Un par de aretitos. Más. Estos son unos anillitos. Que también deben estar viendo ahí la imagen. Más pulseritas. Este es como que un ojo turco. O verde. Uy. Ya se está terminando. Qué rápido. Y. Bueno. Esto ya. Esto es para mi sobrino. Les voy a mostrar. No quiero abrirlo. Porque. No quiero que se contamine. Pero ya deben estar viendo la imagen. O sea. Es para que metas la fruta. Y el bebé lo muerde. Y solo sale el jugo. Y esto de acá. Es un masajeador. Un masajeador de cabello. Quiero mostrarles. Este pedido. Este. Que era el que más curiosidad me daba por abrir. Y esta es una marca de zapatos dentro de Shein. Miren. Y. El diseño. Lo estoy poniendo ahí en la imagen. Y vamos a desenvolver esto. Porque. Me causa muchísima. No. Quiero que vean esto. Es hermoso. Miren. Está bien forrado. El taco. Me encanta. Miren. Miren. Está lindo. Está lindo. 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 Miren. ¿Qué opinan? ¿Qué opinamos sobre estos zapatos? Díganme. Yo le voy a poner un 9 y medio de 10. Un 9 y medio de 10. Me ha gustado mucho. Así queda el par. De verdad que sí. Es una. Es. Siempre vuelvo a comprar de las marcas que me han gustado de Shein. Como el de Daisy. O con este que es Cuco. Me ha gustado mucho. Así que. Estas cosas fueron las que me llegaron en el primer paquete. Y si quieres saber qué más me llegó. Vayan al siguiente video. Que por ahí los espero. Solo tienen que darle click a. Lista de reproducción. Siguiente video. Nada más. Y no se olviden de suscribirse. Y darle like a este video. Si les ha gustado los productos. Y si les ha gustado el unboxing. Cuídense mucho. Y nos vemos ahorita.